En los últimos 30 años, la comunidad valenciana ha ido viendo cómo se reducían de forma alarmante todas sus expectativas y oportunidades de prosperidad y bienestar, a la vez que iba en aumento la desigualdad social y el empobrecimiento de amplios sectores de nuestra sociedad. Los salarios han disminuido 2,12 puntos en los últimos cuatro años. El número de parados mayores de 45 años ha aumentado en 51.600 personas al tiempo que se ha reducido el número de personas activas. La tasa de temporalidad en el trabajo ha aumentado en un 35,77%. Hay 129.000 hogares en los que no entra ningún tipo de ingresos. A día de hoy existen más de 776.300 hogares en los que no trabaja ninguna persona. Desde el inicio de la crisis, el salario medio de los valencianos ha caído un 4%, a lo que se une que en el mismo periodo los precios han subido un 9,4%. 13.000 personas dependientes siguen a la espera de las ayudas pese a tenerlas aprobadas. Desde el inicio de la crisis, más de 11.000 pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar en la comunidad valenciana. Y mientras todo esto pasa, alrededor de 130 miembros del Gobierno del Partido Popular, con responsabilidades tanto en el partido como en nuestras administraciones, se han visto envueltos en causas judiciales. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro objetivo global es, claro, una alianza entre trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, autónomos y autónomas, pequeñas y medianas empresas e instituciones públicas sobre objetivos comunes, generación de empresas sostenibles, creación de puestos de trabajo de calidad y más cualificados. Facilitaremos y estimularemos la creación de empresas. Daremos prioridad en los contratos públicos a las empresas que sigan buenas prácticas sociales y respeten la negociación colectiva y la normativa laboral. Impulsaremos un plan para incorporar trabajadores y técnicos altamente cualificados en las empresas. Mejoraremos las condiciones de acceso de las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y autónomas, a servicios de alto nivel tecnológico, equipamientos, ensayos, diseño, consultoría y asesoría científica, técnica y de gestión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dando paso al desarrollo rural y la soberanía alimentaria, apoyando a nuestros pueblos, nuestra agricultura, pesca y ganadería. De ahí venimos. Promoveremos un pacto social por la agricultura, la ganadería y la pesca valenciana, estableciendo canales de diálogo permanentes entre la Generalitat y las organizaciones del sector. Fomentaremos una marca valenciana de nuestros productos a nivel autonómico, estatal e internacional. Impulsaremos el turismo como actividad importantísima en nuestra comunidad, elaborando planes de fomento y competitividad para sectores estratégicos. Defenderemos el patrimonio con la rehabilitación inteligente, saludable y eficiente energéticamente. Protegeremos la industria cultural, fallera y las hogueras, el clúster de la cerámica, la industria agroalimentaria y el turismo vitivinícola. Daremos un impulso a las infraestructuras como columna vertebral del modelo productivo y desarrollo social, el corredor mediterráneo, la eliminación de los peajes en la AP7 y daremos prioridad a la mejora de carreteras, puertos, aeropuertos y servicios públicos de comunicación. Y todo ello con una reforma inmediata del sistema de financiación que corrija el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento público que obliga a dedicar una parte muy importante de los presupuestos públicos al servicio de la deuda. Un momento en que cada valenciano estamos pagando la cantidad de 7.500 euros al año. Sin financiación justa y equilibrada no hay crecimiento, estabilidad ni bienestar. No hay razones para resignarse. El cambio es posible. Podemos poner las instituciones al servicio de todos. Soplan vientos de ilusión. Nunca más una comunidad valenciana sin su gente. El momento es ahora. Es ahora. Es ahora.